Sin duda podemos quedar satisfechos con los 17 puntos, aunque el pesar del equipo y el sentir es que hemos merecido mucho más. Hoy ha sido el claro ejemplo, creo que Cruz Azul durante el primer tiempo seguramente han llevado el peso del partido, han tenido más el balón, pero viniendo desde atrás nosotros en el segundo tiempo igual hemos podido crear oportunidades de gol, hemos tenido 3-4 oportunidades para terminar el partido y para ganarlo una vez más se nos escapan los 3 puntos. Yo creo que esa ha sido la tónica un poco del torneo, pero satisfechos porque es algo que he venido diciendo durante todo el torneo, el equipo trabaja, el equipo lo da todo y no hay nada que reprocharnos a nosotros mismos. ¿Pensará o no? Eso lo hablaremos en mayo, yo creo que sin duda merecíamos mucho más de los 17 puntos, si analizamos partido por partido, por decisiones a veces un poco polémicas, penaltis no marcados, que uno se forma parte del fútbol, quizás esa suerte que no hemos tenido durante el torneo, quizás a partir del próximo torneo la tendremos y podremos ser un poquito más contundentes y sumarle a 3 más seguidos.